Con la indicación de retener el mayor número de unidades de transporte público en tres diferentes puntos de la ciudad, integrantes del Frente de Estudiantes Catedráticos y Administrativos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, FECA Huapjo, acompañados de otras organizaciones no gubernamentales, exigieron establecer una mesa de diálogo con autoridades de gobierno y la Secretaría de Vialidad y Transporte, Sevitra, para exigir el alto al posible incremento del pasaje en el transporte urbano. Además, señalaron que sus acciones se irán incrementando en caso de no tener respuestas favorables a sus demandas, donde no descartaron realizar una marcha en los próximos días. En la Facultad de Derecho de Independencia y Macedonio Alcalá, en la Facultad de Medicina y Cirugía de Camino Antiguo a San Felipe del Agua y en Ciudad Universitaria, miembros de la Coordinadora Estudiantil Emiliano Zapata, FECA Huapjo, Coordinadora General de Estudiantes, Alianza Universitaria de Maestros y Alumnos, la Unión de Redes Juveniles y Estudiantiles del Estado de Oaxaca, el Bloque Democrático Universitario y la Coordinadora Universitaria Oaxaqueña reclutaron camiones. Indicaron que las actividades normales de la vida universitaria no fueron afectadas, por lo que las clases se dan con normalidad, así como los trámites administrativos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.